Hoy lo recuerdo como la chica que bailaba sus canciones, hoy lo recuerdo como la alumna de la universidad que lo miraba, wow, con ojos embelesados pasar, hoy lo recuerdo como al rockero que me ayudó a transitar por esa época tan difícil y a creer que sí se podía alcanzar un sueño, y también como la periodista que tuvo esa ventaja. Y de verdad, gracias Pedro, gracias Pedro, donde estés, por siempre, para siempre, te queremos mucho, te quiero mucho Pedro.